Hoy veremos cómo se construye un coche valorado en casi más de 2 millones de dólares. Utilizado por grandes artistas, multimillonarios, y deseado por miles de amantes de los coches alrededor del mundo, el Bugatti es una estrella, un cohete y un deportivo, que supera muchas expectativas. Forma ser uno de los coches más caros del mundo y mejor ensamblados de la historia, pero bien, sí, este será un resumen, ya que a petición de muchos usuarios, querían una explicación rápida y sencilla de entender de cómo se fabrica este vehículo y que lo hace tan costoso. Pero antes de comenzar, hablemos un poco de Bugatti, qué es Bugatti y cómo está conformado. El fundador Ettari Bugatti nació en Milán, Italia, y la compañía de automóviles que lleva su nombre fue fundada en 1909 en Molsheim, ubicada en la región de Alsacia, que fue parte de imperio alemán desde 1871 hasta 1919. El primer coche creado con el nombre de Bugatti fue el Type 13 construido en la propia casa de Ettari. En 1907, mientras trabajaba en Deutsch, aunque su producción no arrancó hasta que estuvo asentado en la fábrica de Molsheim, pues ese coche lucía de esta manera. Bugatti, Bugatti como por su buena fama es reconocido, se dedica a fabricar coches deportivos y muy costosos. Costosos por la gran calidad de coches que ofrecen y la manera tan cuidadosa en la que son ensamblados, pues cuenta con un impresionante motor W16 de 8 litros en posición central, con 1500 caballos, que le permite hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos. El precio del Bugatti Cairn es de 2,4 millones de euros y se fabrica en la factoría de Molsheim, Francia, de forma prácticamente artesanal. El Bugatti Cairn es un hiperdeportivo de Bugatti, que reemplazó al Bugatti Bayron en 2016. El Bugatti Cairn se caracteriza por ser el vehículo más rápido del mundo, siendo capaz de sobrepasar los 490 kilómetros por hora. El cliente del Bugatti Cairn está en permanente contacto con el diseñador del Cairn ya que con él deberá configurar cada mínimo detalle del coche. Durante el proceso se mantiene al cliente informado sobre la evolución del vehículo y visitará la fábrica en al menos dos o tres ocasiones desde la reserva del vehículo. El corazón del Bugatti Cairn, su de 1500 caballos, pesa 628 kg, lo mismo que pesaba el motor del Bugatti Bayron. El chasis del Bugatti Cairn se trata en verdad de dos enormes piezas, el monocasco de carbono que hace las veces de habitáculo y el chasis donde se ancla el propulsor. Estas dos piezas son unidas en un proceso que se denomina el matrimonio, a través de 14 tornillos de titanio, cada uno de los cuales pesa tan solo 34 gramos. El pintado de las piezas de fibra de carbono de su carrocería se realiza completamente a mano y necesita de un tiempo de tres semanas. La fábrica de Bugatti se compone de tan solo 12 boxes individuales donde se construye cada Bugatti Cairn. El tiempo no es una prioridad, por lo que cada unidad del Cairn es confeccionada siguiendo un meticuloso plan donde todo se realiza de forma artesanal. Los responsables de la fabricación de las 500 unidades del Bugatti Cairn son 20 empleados, los mejores del grupo Volkswagen, cuyo único objetivo es alcanzar la máxima calidad en cada proceso llevado a cabo. El ensamblado de las piezas del Bugatti Cairn requiere del atornillado de 1.098 componentes diferentes, quedando registrado en todo momento el operario y par de apriete aplicado en cada uno de esos procesos. Un Bugatti Cairn está compuesto por 1.800 piezas. Cada unidad del Bugatti Cairn fabricada es sometida a un test en banco de potencia para calibrar y medir sus prestaciones. Según Bugatti, el suyo es el banco de potencia más capaz del mundo, algo que no debe de extrañarnos al tener en cuenta que estamos ante uno de los coches más rápidos y potentes. Jamás fabricados. El nivel de personalización de Bugatti es infinito y presume de ello afirmando que ofrece a sus clientes una paleta de colores, materiales y acabados que están al servicio de los deseos más increíbles. Así, Bugatti promete poder emular los colores o texturas que el cliente desee sin opción a equivocación. Si todavía dudas de la capacidad de Bugatti para contentar a sus clientes, quizás deberías conocer. Cada Bugatti Cairn también es sometido, una vez fabricado, una dura prueba en el laboratorio climático donde es sometido a temperaturas de más de 5.0 c y acto, seguido pasar a temperaturas bajo cero, para culminar en pruebas de estanqueidad donde diferentes intensidades de lluvia intentarán penetrar en el Cairn, incluyendo la simulación de un monzón. A todo ello tendríamos que sumarlos durante su desarrollo. El proceso de pintado, totalmente a mano, además de dilatarse por tres semanas, puede requerir de la aplicación de hasta ocho capas de pintura. El acabado final es también realizado a mano. El ritmo de fabricación de la fábrica permitirá entregar 70 coches o más al año, lo que significa que el final de la producción se estima para el año 2023. Una vez culminado el proceso de fabricación y pruebas de cada Bugatti Cairn, cada vehículo es probado en diferentes tipos de circuitos cerrados. Una vez terminadas estas pruebas se sustituye el fondo plano. Se instalan llantas y neumáticos completamente nuevos y además se drena el aceite de la transmisión para que el cliente final estrene por completo su nuevo Cairn. ¿Y si tienes una avería en tu Bugatti Cairn? Bugatti dispone del servicio Flying Doctors con el que un mecánico certificado por Bugatti acudirá allí donde, esté Bugatti para reparar tu vehículo, esté donde esté. ¿Sabías que Bugatti somete sus coches a pruebas en desiertos? Pues sí, Bugatti quiere garantizar que sus coches son realmente buenos y es por ello que son sometidos a muchas pruebas antes de entregar, pues lo que hace esta marca cara es la manera en la que son ensamblados, evitando casi el uso de robots y siendo armados de manera artesanal o por así decirlo de manera manual. Para garantizar efectividad, calidad y seguridad a la hora se comprar uno de estos tan soñados coches deportivos. Bugatti, pues hasta aquí llega este vídeo, sabemos que es un resumen, pero realmente no hay mucho más que agregar. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Recuerden darle me gusta y suscribirse al canal si les gusta mi contenido. Éxito para todos los que vean este vídeo. Adiós.